Buenos días, ánimo, bueno, tan es así que vamos a dedicar toda la conferencia a contestar preguntas. Muy bien, empezamos allá con la compañía. Muchísimas gracias, presidente. Buenos días, soy Lidia Arista, de Grupo Expansión. Quisiera preguntarle primero su opinión acerca de las manifestaciones de ayer. ¿No hicieron caso al llamado que usted realizó? Y por otro lado, ¿ya cumplió 10 meses de su gobierno? En este sentido, ¿pudiera ser una autocrítica, sobre todo en materia de seguridad pública? El 20 de este mes se cumple el plazo que usted mismo dio para que se empezaran a ver los resultados. Bueno, quiero agradecer a los ciudadanos, primero, por el buen comportamiento del día de ayer en en la marcha, en la manifestación, para no olvidar el 2 de octubre, la represión del 2 de octubre del 68, agradecerle a los ciudadanos porque ayudaron mucho para evitar violencia. Hubieron, desde luego, algunos hechos, pero no como la vez pasada, nos ayudó mucho la gente, los ciudadanos. Por eso les agradecemos, les mandamos un abrazo afectuoso a todos los que de blanco hicieron estos los cordones de paz y evitaron actos violentos. También a la gente que no estaba de blanco, pero que estaba en la calle, en actividades, locales y ante estos hechos ayudó mucho. Hay una imagen que me gustó, porque está policía con un escudo, viene uno de los provocadores y le pinta ahí, y luego unos señores grandes, ancianos respetables, empiezan a empujar a los muchachos. En fin, la gente ayudó muchísimo en esto y fue un plan conducido por la jefa de gobierno, gobierno, con el apoyo del gobierno federal y de todos, pero ella condujo muy bien todo el proceso para que se evitara la violencia. También agradecerle a los manifestantes porque fueron insistentes, inclusive los oradores, quizá eso fue lo único extraordinario, que fueron 18 oradores. Pero todos, o la mayoría, llamando a la no violencia, muy importante. Entonces, eso es lo que puedo contestar, agradecerle a la gente. ¿Y si los va a acusar con su mamá, como había dicho, a los encapuchados? Vamos a ver, pero sí, eso ayuda, porque las mamás, los papás, los abuelitos, abuelitas ayudan mucho, claro que ayuda a la familia, es que muchas veces no se sabe en la familia qué están haciendo los jóvenes, y cuando se enteran ayudan, nada más que lo vamos a dejar así hasta ahora. Pero sí, ustedes dijeron, yo dije nada más un coscorrón, una jalada de oreja y ustedes agregaron otra cosa, pero sí, ayudan mucho los familiares, mucho, mucho, mucho. Estoy seguro, porque conozco cómo son las familias, la familia mexicana y cómo se comportan los papás, las mamás y el respeto a los adultos mayores. Y sobre sus diez meses de gobierno en este sentido, la autocrítica y sobre la seguridad pública. Tengo muchos críticos, además hasta pagados. Vamos a dejarles a ellos que hagan el cuestionamiento, que siguen haciendo el cuestionamiento. Por el lado nuestro pensamos que vamos bien, hay gobernabilidad, hay tranquilidad, hay paz, la gente está contenta, está funcionando la economía, hay bienestar. Vamos a informar sobre lo que se está haciendo en materia de seguridad pública, como lo acordamos. Vamos aquí a hacer un informe ante ustedes y ante los ciudadanos la semana próxima. Se va a hacer una presentación de cómo vamos en este problema que tanto preocupa a los ciudadanos, que es un problema complejo, pero lo estamos atendiendo todos los días y les vamos a presentar resultados sin ocultar absolutamente nada, con toda transparencia. ¿Qué respondería a las críticas que dicen que se expuso a estos trabajadores del gobierno de la Ciudad de México? Digo, había algunas agresiones en contra de ellos, algunos tuvieron que quitarse las camisas, esconderse porque estos grupos los atacaban, ¿qué responder a estas críticas? Pues que siempre van a criticar nuestros adversarios. No, no, porque nadie iba a responder a una provocación y es el supuesto, o sea, es el querer que algo suceda. Es lo que les comentaba yo, si le ensartas pierdes y si no le ensartas perdiste, nada de gravedad, nada de gravedad, ¿por qué no se revisa qué pasó el año pasado y los otros años? Pero si nos guiamos por lo que opinen nuestros adversarios, en particular los conservadores, pues no les va a gustar nada. Sin embargo, yo tengo ahora sí otros datos y tengo la información y les puedo decir que que salieron muy bien las cosas, nuestros adversarios se frotan las manos, pero siempre se quedan con las ganas, les da ansia, no pueden. Imagínense eso, qué seriedad puede haber en un planteamiento que supone un riesgo para quienes de blanco buscan que no haya violencia, esos mismos si en vez de ciudadanos vestidos de blanco, fuesen granaderos, qué dirían, y si hubiesen golpeado los policías a los manifestantes, represores, están muy desesperados los conservadores y yo celebro que se vayan brincando todos los obstáculos que tenemos que enfrentar y que no se hayan articulado los conservadores, incluso los corruptos que tenían tomado el gobierno y que ahora están inconformes porque ya se acabó el bandidaje oficial. Y realmente no pasa nada, se están llevando a cabo los cambios con profundidad y la resistencia, la oposición es mínima, no se han podido agrupar y constituir una fuerza reaccionaria como sucedió con la independencia, el movimiento realista o con el conservadurismo en la época de la reforma o el movimiento en contra de Madero y de los luchadores sociales. No, ahora es una cosa insignificante. Estaba yo viendo en las redes, benditas redes sociales, de un portal en donde un expresidente se dedica a estar cuestionándome, creo que sí, no estoy tan seguro. Y midieron el efecto en un portal, no sé cómo se llama el portal, ahí va a aparecer, ahí lo van ustedes a encontrar. Y nada, no tiene eco, es decir, la gente no está en eso, porque cuando es una oposición de ese tipo, sin fundamento, sin argumentos, no progresa. Hay que avisarle a todo mundo de que esto ya cambió y ya cambió la mentalidad del pueblo, que es lo más difícil de cambiar, pero también es lo más importante, porque cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo, deben de hacer los opositores e incluso todos nosotros, los medios, todos un verdadero análisis de la realidad, de la nueva realidad. La verdad, porque aquí sí que aplica la frase bíblica de que no se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Yo ni debería estar hablando de esto, porque para qué haces oro, pero una recomendación no se le niega a nadie. Presidente, y preguntarle por otro lado de… Felipe Calderón dice ayer que él no conocía o no sabía a quiénes se condonaba impuestos, que era así estaba la ley, y que él desconocía usted cree esta versión, que en efecto el presidente no sabía a quiénes se le estaban condonando sumas millonarias de dinero. Gracias. Pues sí era un mecanismo que se aprobaba cada año en la Ley de Ingresos, pero era muy notorio de que se daba preferencia a unas cuantas empresas y bancos. Imaginen, como digo cuando le informo a la gente en las plazas públicas, una empresa, un banco famoso, 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 una empresa famosa, famosa, famosa. Pues esa empresa que están imaginando, ese banco, ese banco que están imaginando, no pagaba impuestos, se les condonaba. Entonces, lo que se está haciendo ahora es evitando que continúe ese privilegio fiscal, que es una gran injusticia. Es decir, ¿cómo se le cobra impuesto al campesino, al obrero, ustedes mismos que pagan impuestos, empresarios, pequeños, medianos, incluso grandes, comerciantes? Todos. Y una élite con agarraderas, con influyentismo es tratada de manera especial, son predilectos impuestos del régimen. Entonces, eso se termina. Entonces, sí es un asunto legal, sí era un asunto legal, pero inmoral, desde luego, y más cuando se trata de grandes corporaciones. Yo les comentaba de la nueva ética de las corporaciones en Estados Unidos, el nuevo código de ética, gobierno de ética, donde después de 50 años ya no sólo recomiendan que la empresa se ocupe de crear utilidades, sino que se trate bien a los trabajadores, que no se afecte el medio ambiente, que se actúe con rectitud. Es una ética empresarial nueva y esto aplica para todo el mundo y es lo que se está promoviendo. Y lo están entendiendo así los mismos empresarios y todos reglas nuevas a partir de que el gobierno se acuerde, que el gobierno procure, primero, que no haya corrupción, que los impuestos no sean utilizados para beneficios para beneficios, que no se roben los impuestos, primero, luego que el gobierno sea austero, que no derroche, luego que sea un gobierno eficiente y que atienda preferentemente a los ciudadanos, a la gente, la gente, que deje de ser un comité al servicio de unos cuantos y que sea una oficina de trámite para obtener contratos leoninos, para hacer negocios al amparo del poder público. Entonces, cuando cambia eso, todos los ciudadanos a portarse bien, ¿qué es lo que está sucediendo? Y vamos avanzando bastante. Ayer leíctor Poderes y Ana Gabriela decían que fue un error de su contador estas condonaciones que les hicieron. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Es que se veía como algo normal. Hay despachos donde el propósito es cómo evadimos el pago de impuestos, cómo no cumplimos con nuestras obligaciones. Y hay otros despachos, porque eso es en una lógica general de que un contador o un despacho de contadores, hay despachos de fiscalistas que se la saben de todas, todas, y que siempre van a buscar cómo quitarle impuestos a sus clientes y hasta presumen de que le ganan Hacienda, le ganan al SAT, en tribunales, bueno, en todo el régimen neoliberal se mantuvo una política política de privilegios fiscales, mecanismos para no pagar impuestos, la consolidación fiscal, por ejemplo, crear empresas falsas, muchas, o comprar empresas quebradas para que una empresa grande, que tiene utilidad, distribuya su utilidad entre todas las empresas y al final pague muy poco o no pague. Y esto viene desde los años 70, lo de la consolidación fiscal y de repente baja y de repente sube al 100 por ciento. Hagan una investigación sobre esto, bueno, pero aún con todos estos mecanismos para quitar impuestos, impuestos, nunca se había visto que existieran despachos para hacer operaciones virtuales y robarle a la Hacienda Pública mediante la creación de empresas fantasmas y facturas falsas. Estamos hablando de una evasión de cerca de 500 mil millones de pesos al año. Entonces, todo esto lo tenemos que corregir y es un cambio de mentalidad, porque era normal, se veía normal, se veía normal, cómo evadir los impuestos. Y siempre con el pretexto, la excusa de que estaba mal la Hacienda Pública porque no pagaban impuestos los impuestos, los de la economía informal, los viene, viene, que ese era el problema. Claro que todos tenemos que cumplir nuestras obligaciones, pero el problema no se resuelve con eso. O sea, el problema es que los de arriba estaban colmados de atenciones y de privilegios, ese es el problema. El problema es que no se va a pagar en el país, no se va a pagar en la economía informal, se va No se va a pagar en el país. No se va a pagar en la economía. No se va a pagar en el país. Esto es lógico, pero la mayoría lo ve bien porque no es justo que toda la carga siempre sea para la misma gente y que haya privilegios, eso no se ve bien. Entonces, se debe a eso estas acciones. Y no dudo de que haya sido de esa manera, de que se le deje a los contadores. No sé si sería un error o más bien una ventaja. No, 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 puede haber algunos casos, pero acá no, acá era un privilegio. ¿Ustedes creen que es pura casualidad de que no era delito grave la corrupción y eso de que el presidente no sabe?, claro que sabe, ¿cómo no va a saber?, o sea, puede ser que nadie no sepa de una condonación de 100 mil pesos, pero una condonación de tres mil millones de pesos, de cinco mil millones de pesos porque se dieron de ese monto, hay empresas que en en 10 años prácticamente no pagaron impuestos, 10 años consecutivos, en un abuso. Y nosotros estamos cumpliendo en no dar a conocer nombres porque estamos impedidos legalmente, pero cuando estoy hablando así como lo hago es porque tengo las pruebas. Una cosa es que no diga qué empresas son, porque no puedo hacerlo legalmente, pero sí tengo la información. Bueno, yo tomé la decisión de revisar esto y se quiso incluso manejar que bajo ciertos criterios sí se podía. Decía no, fue tajante, incluso después del decreto envié la iniciativa para la reforma al artículo 28 y que quede prohibida la condonación de impuestos. Si decían hay un temblor, afecta a un estado, una inundación, un problema grave, hay otros instrumentos, todo el gobierno va a atender la necesidad y se usa el presupuesto para ese propósito. No tiene por qué dejarse abierta la posibilidad de que una de las medidas sea que se condonen los impuestos a quienes viven en un estado afectado por un sismo. Hay muchas formas, es más, hay hasta un fondo de atención de desastres y si no alcanza el fondo todo el presupuesto para ayudar a las personas, pero al momento de dejar abierto eso es lo mismo, es actuar de manera discrecional y seguir en la misma situación. Entonces, yo sí creo que esto va a ayudar mucho y dar el ejemplo en México y en el mundo de que hay que contribuir y no estamos aumentando impuestos ni estamos creando impuestos nuevos, es para que no aumenten impuestos, para que no haya impuestos nuevos vamos a que todos participemos, se reduce considerablemente la evasión fiscal, aumenta la recaudación y nos alcanza el ingreso para atender el presupuesto. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo de México, Carlos Pozos, reportero de Petrol y Energía. Con todo respeto, el pueblo se cansa de tanta tranza. La condonación o amnistía fiscal de que usted está haciendo referencia ahorita sólo benefició a 10, fueron los principales beneficiarios con un 40 por ciento de la cantidad de 172 mil 335 millones de pesos. Le insisto, el pueblo se cansa de tanta tranza y de este huachicoleo blanco. Presidente, habrá juicio por juicio, caso por caso, hubo un quebranto a las arcas del pueblo, se requiere ver responsables de esta lesividad, que existan consecuencias, que exista reparación del daño, que paguen quienes más tienen y quienes menos tienen, que paguen menos, presidente. ¿Vendrá una nueva lista de plutocracia mexicana, de que esos sí fueron los que han sido beneficiados con cantidades estratosféricas? ¿Habrá una nueva lista? Bueno, ya no va a haber otra lista, porque ya no hay condonación de impuestos. Pero que salga a la luz pública, porque esta es sólo una parte del iceberg, hubo más. Tenemos todo, pero hay juicios en la Corte, en el Poder Judicial y tenemos que mantener en sigilo, en secreto, estos casos, así nos los pide la ley, no se pueden dar a conocer. Pero si se abusó, ya se termina este asunto. Nunca más, lo importante es no repetir estos abusos y dejar establecido en la ley que ya no van a haber estos privilegios. Es muy interesante, sobre todo para los ciudadanos, que se conozca cómo modificaron en los últimos 30 años, todo el marco legal, cómo hicieron reformas constitucionales, reformas a leyes secundarias para permitir la corrupción. El Congreso, ¿fue el Congreso? Sí, pero los legisladores que se hacían llamar representantes populares eran, con todo respeto, oficinas, pero los empleados de los potentados recibían líneas, líneas para aprobar, reforma tras reforma. Ajustaron todo el marco legal para llevar a cabo la privatización, para llevar a cabo estos cambios que permiten la corrupción, que permitían la corrupción, como la condonación de los impuestos. Es increíble cómo en 25 años la corrupción no era delito grave. ¿Qué no se dieron cuenta en 1994 los legisladores cuando se modifica el Código Penal? Porque sí era delito grave. Y hacen una reforma para que no se considerara delito grave la corrupción y el que cometió un acto de corrupción a partir de entonces podía salir bajo fianza. Acuérdense, los que cayeron de la gracia del régimen, ¿de qué los acusaban? De lavado de dinero. Bueno, hasta los maestros de Oaxaca, para poderlos mantener en la cárcel sin derecho a fianza, les fabricaron el delito de lavado de dinero. La gran reforma, que es como una nueva Constitución, son los agregados al artículo 19 de la Constitución, porque ahí es donde se establece que es delito grave la corrupción, ahí se establece que es delito grave el fraude electoral. Imagínense cuántos fraudes electorales, cuántas imposiciones, México era el país de la corrupción y de la corrupción y de los fraudes electorales. Entonces, la reforma al 19 es delito grave, delito grave el robo de combustible, delito grave la evasión fiscal en su modalidad de facturas falsas y de crear empresas fantasmas. ¿Cuál es el principal problema de México? Y muy pronto quiero decir, ¿cuál era el principal problema de México? La corrupción. La corrupción. La corrupción. Entonces, no se castigaba. Acuérdense ustedes, eran famosísimos los abogados que actuaban como diputados, como senadores, tienen una gran influencia. Entonces, ajustaron todo el marco legal para tener impunidad. Se llegó al extremo de aprobar leyes, en el caso de Pemex, por ejemplo, para que los altos funcionarios de Pemex contaran con recursos para pagar fianzas, es decir, un funcionario es acusado por un hecho de corrupción y además de que no se consideraba delito grave ante cualquier circunstancia, cualquier circunstancia tenía la posibilidad de que la empresa pagara su fianza, que porque así era en el extranjero. ¡Usted está en cuanto me de 18, pues esos conceptos que la constitution, el gobierno presidente se jugó en la estatua de 19000 de laicana, ya que la ciudad de España se los responding la aprobación del Instituto de la Transparencia. ¿Para qué sirve pura simulación? Nada más para aparentar que se iba a combatir la corrupción. Luego el Instituto Anticorrupción, y ya ni les digo de cuántas organizaciones de la llamada sociedad civil se crearon en contra de la corrupción, hay una ahí muy famosa. Yo hasta les digo que no sabían cuando fundaron esa asociación, no me han contestado todavía, que no estaba considerado delito grave la corrupción. Saben que cuando modificaron el Código Penal era Salinas de Gortari, presidente, y en ese gobierno, no sé si antes, durante o después, pero en el sexenio de Salinas el señor Claudio X. González era asesor económico del gobierno. Entonces, también, eso es lo otro, fuera máscaras, ya no se puede mantener el doble discurso, la hipocresía, participaron en el fraude del 2006 estos defensores de la honestidad, estos que ahora son paradines de la libertad y de la democracia. Ahí están los manifiestos apoyando el fraude. Pero no sólo eso, iban los representantes de estos grupos a ver a los directivos de los medios. Yo recuerdo que antes del fraude del 2006, lo digo ahora porque lo escribí, despúblico, una semana antes de la elección, una reunión, una comida con el dueño de Televisa y dos funcionarios más de esa empresa, Emilio Azcárraga y dos funcionarios más, y me sacan un documento en donde yo supuestamente iba a expropiar Televisa, si ganaba. Hasta me llamó la atención, porque me quedé con el documento, lo tengo y bien estructurado, con considerandos, pruebas, o sea, el nombre de todas las empresas que íbamos a expropiar. Ni sabía que había tantas empresas, pero apegado a lo que era la empresa y además utilizando parte de mi habla, de mi lenguaje, de mis conceptos, ¿cómo creen esto?, me quedé con el documento, pero bueno. Y en ese entonces la actividad, ya que andamos en estos temas, era ir a ver a los dueños de los medios, Claudio X González, el de Coparmex, el del Consejo de Hombres de Negocios, creo que ese era Claudio, pero ahí están los nombres, y a decir que yo era un peligro para México y la campaña a todo lo que daba en contra nuestra, fíjense que estaba toda la campaña en contra nuestra bombardeo, porque este mismo grupo elaboró los mensajes para transmitir de�ен a través de él, la legislación, eso es lo que digamos, pero de la situación Israel, esa es la luzada para que seale a la gente de la Alemrá, este mujer a grupo y los de la escritos, de las escritos le decían rayos a las mujeres, una violencia de la sangre, toda la legislación electoral financiando toda esta campaña negra, y le decían a los de los medios más influyentes, porque había resistencias, porque decían las televisoras, si nos abrimos por completo, y eso que ya estaba la guerra sucia, todo lo que daba, querían más. Entonces, les decían estos personajes, no, 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 todo, hay que destruirlo políticamente. Un dueño de un medio de comunicación, de una televisora, les dice y la credibilidad, vamos a perder credibilidad. Fíjense que tenía razón en aquel entonces, cómo se fue perdiendo credibilidad por esas acciones, por ese sometimiento de los medios a grupos de intereses creados. Y me acuerdo que uno de estos personajes de los medios le contestó, no te preocupes, hombre, cuando mucho van a estar en problemas, un mes, dos meses, ya luego se olvida. Pues no se olvidó, no se olvidó. Entonces, ahora es distinto, desde luego los medios actúan con mucha más responsabilidad, no sólo porque existen las redes sociales, sino porque los medios convencionales entendieron que ya no se podía seguir con lo mismo y ahora hay más libertad, se avanzó muchísimo esos mismos medios. Televisa ya no es lo mismo que antes, no es lo mismo que antes. Y además no quedarnos anclados en lo que nos hicieron. Por eso yo digo no olvidar, pero sí perdonar. Y todos tenemos que actuar de esta forma. Y lo mismo estos personajes que encabezaron toda esa campaña, ahora los veo y los saludo como si nada. Imagínense, imagínense si yo voy a andar albergando rencores, odios, no podría vivir. Claro que hicieron daño. Yo nada más digo, entre otras cosas, que si no se hubiesen robado la elección del 2006, no estaría así el país y no hubiese habido la violencia que hasta ahora estamos padeciendo. Porque sin duda esa estrategia de declarar la guerra fue un absurdo, fue un acto irresponsable e irracional. Entre otras cosas, hasta se puso en riesgo la imagen de una institución de dos instituciones nacionales que son fundamentales del Estado, la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina, porque ellos recibieron las órdenes de la autoridad civil para ir a los enfrentamientos, a llevar a cabo una política de utilización de fuerza sin atender las causas que originan la inseguridad y la violencia, sin tener un conocimiento certero de lo que estaba sucediendo. Entonces, ya dejar atrás eso, pero no olvidar, no vivir con odios, con rincores, además que a veces se tiene que hablar de esto porque parece como si no hubiese pasado nada, como si llegamos aquí y hay una especie de amnesia y ya estamos aquí. No, fue un proceso que se llevó a cabo y bueno, fue favorable para el país, que es lo más importante. Mi segunda pregunta, presidente. Disculpe. En nuestra revista Petróleo y Energía llevamos una investigación sobre Oro Negro. Ayer la colega Carmen Aristegui en su programa, también Analilia Pérez, ventiló el tema de Oro Negro, donde una empresa israelí fue contratada por el señor Gonzalo Gil White para vigilar y a funcionarios de Pemex con esta empresa Black Cup. Con esto, presidente, se viola la soberanía del Estado mexicano y esta es una situación delicada. El artículo 123 del Código Penal establece como delito a traición a la patria quien comete esta situación. ¿Iniciará usted una investigación profunda a fondo sobre este tema? Hay una investigación abierta y hay un litigio con esta empresa. Desde luego hay elementos para buscar que Pemex no salga mal, que la nación no se perjudique sobre este tipo de acciones, fueron de las cosas que se hicieron mal, esa es otra cuestión. Está por aprobarse lo de la ley de austeridad y ¿saben en qué se detiene?, qué cosa es lo que no quieren, el que los que trabajan en el gobierno no pueda en 10 años trabajar en una empresa particular vinculada al trabajo que desempeñó en el gobierno. ¿Qué es lo que se hacía?, apenas estaban dejando el cargo y ya estaban trabajando en las empresas, que ellos mismos habían beneficiado con contratos. Esto que están planteando, ¿cómo el hijo del secretario de Hacienda?, pero este es un caso, ex-presidentes que terminan y se van a trabajar a las empresas que beneficiaron cuando estaban de presidentes, ex-presidentes, ex-secretarios de Hacienda, ex-directores de Pemex, ex-directores de la Comisión Federal de Electricidad, ex-directores del sector energético, de la Secretaría de Energía. Entonces, todo eso tiene que terminarse. Yo aprovecho para informar, la vez pasada me lo preguntaron, pero como no se ha dicho nada sobre el tema, quiero comentarles que se hizo una renovación completa en Pemex Internacional. Aquí algunos de ustedes planteó en una ocasión… Por eso, aquí salió, pero además nosotros ya estábamos viendo este asunto y se instruyó para limpiar Pemex Internacional. Es que algunos estaban ahí, llevaban casi 30 años, se convirtió en una sociedad anónima. Imagínense una empresa que vendía, no, vende y compra petróleo, todo el petróleo crudo, un millón de barriles diarios, fijan los precios mediante fórmulas y deciden a quién vender y compran todo. Y estaban distantes completamente del gobierno. Le dije, presidente, le dije que el Huachicol estaba, el Huachicol Internacional estaba ahí en PMI. Limpiando, se reunió el Consejo de Administración y se cambiaron a 10 directivos, empezando por por el director general, por los de arriba. Entonces, todas esas cosas. Y era excusarse de que se trataba, primero, es muy curioso, que dicen son cuestiones técnicas, no cualquiera, no cualquiera se puede meter ahí, entonces no hay que meterse. Segundo, son organismos independientes. Yo recuerdo que cuando estábamos en la elección del 2006 hubo una propuesta, como era evidente de que se iba a ganar y precisamente por mantener los privilegios fiscales, ¿saben qué querían? También estuvieron a punto de declarar la autonomía del SAT, para que al llegar no pudiéramos tener nada que ver con los ingresos, con la política fiscal, les preocupaba eso. Entonces, es técnico, es autónomo. Y lo tercero, hay que tener cuidado con los mercados, no vaya a ser que se generen nerviosismos. ¿Qué van a decir las calificadoras? Pues, ¿qué pueden decir los mercados?, ¿qué pueden decir las calificadoras?, ¿qué pueden decir los organismos financieros?, pues, que no debe de haber corrupción. Por eso nos están dando toda la confianza, es exactamente lo opuesto, pero eso lo usaban de pretexto. Por eso los secretarios de Hacienda, por eso los secretarios de Hacienda tenían tanta fuerza durante el periodo neoliberal. Los presidentes tenían que hacerles caso, los tenían apantallados. Cuidado, esto no se puede mover, aunque se tratara de algo irracional. Entonces, todo eso es cambio. Yo les comentaba que cuando se presentó el nuevo Plan de Desarrollo, pero no de mala fe, sino por un asunto de mentalidad, querían que yo enviara un plan de desarrollo. Igual que los otros, como si lo hubiesen hecho los anteriores secretarios de Hacienda. Entonces, cuando les digo no, ya no es así, ni siquiera quiero utilizar estos términos, si cuestiono hasta a los que en la ciencia social se dejaron llevar por las nuevas políticas públicas, los términos visibilidad, hay uno que ahí me van a ayudar ustedes a traducir, que es residencia, que es resiliencia. Y así, bueno, si me niego hasta utilizar en lo que tiene que ver con la ciencia social, en lo que tiene que ver con la política económica neoliberal, eso que elevaron a rango supremo, la economía y subordinaron todo lo demás. Entonces, aquí abro un paréntesis para decir. Ustedes que son periodistas y muy buenos, no dejen de escribir García Márquez, antes de ser el gran escritor, su oficio fue el de periodista, es para escribir el periodismo, porque además no hay que pensar mucho, o sea, no hay que llegar al maquinazo, pero obliga al ejercicio de la mente y a escribir bien. Eso también se perdió mucho en todo el periodismo neoliberal, porque ahora parece que se escribe en clave en el internet y demás, en las redes, pero antes de cerrar el paréntesis a mí me gustaría que un día, o dos, o tres, o una semana, orgánicense, lleven un taller y que lo imparta a Miguel Reyes Razo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, cómo se escribe, o sea, es importante. Bueno, ¿qué pasa?, cierro en paréntesis. El plan ya no es ese, sino es el que elaboramos, tuvimos que rehacerlo, pero cuando lo entrego a Hacienda la reacción es, esto no puede ser, no podemos entregar este plan, casi, casi diciendo es ilegal. Pero no es que se actuara de mala fe, sino una concepción. Es difícil sacudirse 36 años de política neoliberal, pero hay que hacer un esfuerzo para tener una concepción distinta. Entonces, en el caso de las empresas que tienen que ver con Pemex se va a investigar todo completamente. Presidente, Pemex está actualmente en un litigio con una empresa estadounidense para tomar el control operativo del yacimiento Sama, pero el día de ayer el Departamento de Estados Unidos ya se pronunció sobre el tema y considera que es desafortunado y que ya intervino. No hay mucha información y también, o sea, con todo respeto, no porque es el Departamento de Estado, lo saben todo. Nosotros no estamos revisando ningún contrato de exploración y de perforación de petróleo que se haya otorgado a partir de la Reforma Energética. ¿Pero no están pidiendo tener el control operativo de ese yacimiento que ya lo tiene una empresa privada? No, es un yacimiento que se comparte con Pemex y no hay ningún problema, es cosa de que se informen bien. Además, con todo respeto, la verdad, la verdad, con todo respeto, ¿por qué interviene el Departamento de Estado? Pues en defensa de una empresa norteamericana, dice que es perturbador lo que está haciendo el gobierno de México. No, y hay vías, lo tendría que hacer a través de Relaciones Internacionales, a través de la Secretaría de Relaciones Internacionales y pedirnos información. O sea, tienen que actuar con respeto a nuestra soberanía y además no es cierto, nosotros no cometemos ninguna arbitrariedad. Y también quisiera preguntarle sobre otro tema, presidente. Como consecuencia de la lucha contra el robo de combustible en estados como Puebla se han incrementado otro tipo de delitos, porque las bandas criminales que antes vivían del huachicol, pues ahora viven de otros delitos, como el secuestro, que tiene más impacto en la sociedad. ¿Cómo van a combatir ustedes este fenómeno? Mañana tenemos la reunión de seguridad en Puebla. De seis a siete de la mañana vamos a Puebla, vamos a estar allá, incluso la conferencia va a ser en Puebla y vamos a revisar lo de la situación de seguridad en Puebla. Pero ¿sí tiene este reporte de cómo ha migrado, digamos, la criminalidad de un delito a otro? No, lo que está pasando en Puebla, no en el caso del secuestro, no tengo información sobre eso. Lo que sí está sucediendo es lo del gas, o sea, de la gasolina al gas, pero no tengo información de que sea al secuestro. Y finalmente preguntarle, presidente. Usted ha dicho que el Poder Judicial tiene que renovarse, pero desde adentro. En el Congreso se analiza una reforma para revertir el transitorio que permitió prolongar el mandato de los actuales magistrados electorales. Una vez que fueron elegidos por el Senado, después se hizo una reforma y se les amplió el tramo de mandato. Actualmente en el Congreso quieren revertir eso y que se vayan de acuerdo a lo que establecía primera e inicialmente la ley. ¿Usted estaría de acuerdo en una reforma de ese tipo? Yo no la estoy promoviendo, no es una iniciativa nuestra, eso es lo que puedo comentar. ¿Pero estaría de acuerdo en que los magistrados se fueran antes? Es que ellos lo tienen que resolver, en este caso los senadores, tienen a lo mejor algún fundamento. No conozco el asunto, no sé qué estén argumentando. Porque usted interpuso una acción de inconstitucionalidad cuando esto se aprobó. Sí, pero hay que ver ahora qué están planteando los senadores. Pero no es una de sus prioridades, digamos, en la agenda legislativa. No envié yo la iniciativa ni la reforma. Señor presidente, Roberto Madrazo, quien fue candidato a la presidencia junto con usted en 2006, lo reconoce en sus actas que usted ganó la presidencia, pero dice que usted la perdió porque no asistió al primer debate de candidatos a la presidencia de la República, por un lado. Por el otro lado, usted comparte el mea culpa a propósito de 68 que solamente Gustavo Díaz Ordaz es el responsable de los eventos dramáticos del 12 de octubre. Y finalmente, usted a los 14 o 15 años tal vez conoció o se informó con el tiempo o se lo dijo a Enrique González Pedrero, el general García Barragán conoció la posibilidad de perpetrar un golpe de estado en ese momento. Quisiera nos responder a esos tres puntos, señor presidente. Bueno, de los Madrazos ya él ha opinado que en efecto hubo un fraude en el 2006. No sé si lo dice así de claro, pero sí insinúa que fue irregular la elección del 2006. Acerca del debate, pues ese es otro asunto. Aquí lo que debe de quedar de manifiesto es de que la mayor parte de los actores han reconocido que hubo fraude y el principal en reconocerlo en el 2016, en el 2016 fue Fox. Hay testimonios en donde él se ufana de haber intervenido para que se impusiera a Felipe Calderón, o sea él mismo. Estoy seguro que los de las redes sociales van a buscar la declaración y la van a encontrar, pero hay además muchísimas pruebas sobre eso. Acerca del 68, mire, yo no creo en lo del golpe de Estado, porque la versión que yo tengo es de que fue una decisión del presidente Díaz Ordaz, incluso él lo asume y también hay testimonios. Y lo que sí resulta interesante y es también motivo de investigación, ya se ha hecho, investigación, hizo un trabajo de recopilación de documentos, don Julio Scherrer con Monza y Baez, los dos ya afinados, muy respetables los dos, acerca de opiniones y la versión del general García Barragán sobre el 68. Yo lo que sé, que sí tengo de primera mano, es que el general García Barragán, que era secretaria de la Defensa, le confesó al general Cárdenas llorando porque el general García Barragán lloraba, esto tiene que ver con algunos políticos, Villa lloraba. López Portillo. Por ejemplo, llorando le confesó de que habían utilizado al Estado Mayor Presidencial en lo del 2 de octubre, y algo todavía más fuerte, que había indicios de que también en lo del accidente donde perdió la vida Carlos Madrazo, culpando al Estado Mayor Presidencial. Esto está escrito, es muy fuerte, pero tiene que ver con el México autoritario. Y si lo digo aquí es porque todo esto ayuda a que nunca jamás regresemos a ese México autoritario. Señor presidente, ¿entonces Díaz Ordaz es el único responsable? Pues él lo asume, hay unas memorias no terminadas, inconclusas, unos borradores que la familia de Díaz Ordaz le prestó para que fuesen analizadas esas memorias a Enrique Krause. Y si ustedes leen el texto de Krause sobre esas memorias, ahí se van a dar cuenta de lo que opinaba el presidente Díaz Ordaz. Por ejemplo, la molestia que le causó el que el ingeniero Everto Castillo diera el grito de independencia en Ciudad Universitaria, en septiembre, antes del 2 de octubre. Ustedes tienen mucho trabajo, o sea, de investigación que tienen que llevar a cabo. Entonces, aparentemente esto ya pasó, sí, pero Cicerón decía que la historia es la maestra de la vida. Y Eduardo Galeano, ese gran escritor uruguayo, decía que el que no sabe de dónde viene nunca va, nunca va a saber hacia dónde va, pero eso es otro asunto. ¿De la…? A ver. Gracias, buenos días. José Antonio Morales, de Grupo Estir. Señor, hace unos días nos habló del reparto de medicinas, la Secretaría de Marina se hacía cargo a partir de que usted tomó la decisión, el gobierno pues tomó la decisión de ya no comprar con ciertos laboratorios, la explicación que nos dio del 70 por ciento que tenían acaparado. Entonces, la pregunta concreta es, toda vez que hay médicos y que incluso el secretario de Salud a principios de semana dijo que no, no sabía qué había pasado con esa distribución de medicamentos. La pregunta es, ¿qué ha pasado con esa distribución de medicamentos? Metotrexacto, por ejemplo, que no está llegando a los hospitales o que nos están diciendo que solamente hay para cierta temporada, eso por una parte. Sobre el mismo tema de salud, el gobierno de Jalisco dice que la falta de medicamentos incluso va a retrasar la entrada de la época para la vacunación, la prevención de enfermedades, influenza por ejemplo. Entonces, ¿qué está pasando con las medicinas? Y si el gobierno ya tomó la decisión de no comprarle a ciertos laboratorios aquí en México, ¿de qué manera se va a subsanar todo este espacio para que no constantemente falten los medicamentos, no solamente contra el cáncer, sino por ejemplo vacunas y lo que está sucediendo también en el caso del dengue? Gracias. Bueno, se está normalizando todo el abasto de medicinas, hay inconformidad de los distribuidores medicamentos, que se rayaban porque vendían mucho al gobierno de medicinas, recordando, el gobierno compró el año pasado 90 mil millones de pesos en medicamentos y materiales de curación. Y en efecto tres empresas le vendieron al gobierno casi el 70 por ciento de esos 90 mil millones de pesos. Y ya que tocamos el tema, políticos metidos en la venta de medicamentos, nada más que no no voy a dar los nombres aquí, porque entonces ya les dejo a ustedes sin trabajo. Por eso toda la inconformidad y también medios de información, porque un negocio así permitía hasta pagar publicidad. Entonces, tenemos la responsabilidad de que no faltan las medicinas, pero en este caso, imagínense, querer chantajear con la medicina para los niños de cáncer, eso no lo íbamos a permitir. Y aunque se diga que todavía no hay medicinas, pues ya se trajeron los medicamentos de Francia y ya se distribuyeron y desde luego tenemos que ir resolviendo sobre otros medicamentos. Y yo espero que los laboratorios mexicanos y los distribuidores cambien de actitud y que se convenzan de que ya no es lo mismo, que ya no hay influyentismo, porque repartían, maiceaban, maiceaban desde arriba hasta abajo, tenían incluso en el sector salud empleados a su servicio. Entonces, eso no se puede permitir y yo estoy constantemente viendo este asunto. Yo ya llevo 67 hospitales visitados, de 80, y estoy pendiente de cómo esté el abasto en cada región del país, en cada hospital. Y ya inició el plan para que no falten los medicamentos, que no falten los médicos. Tenemos aquí una cita pendiente para convocar a médicos, a especialistas que quieran trabajar en centros de salud, en hospitales, vamos a hacer esa convocatoria desde aquí, va a haber trabajo, se van a contratar médicos, se van a contratar especialistas, porque tenemos vacantes en centros de salud en centros de salud, en hospitales, faltan médicos, sobre todo en comunidades rurales, en los hospitales más apartados. Estamos mejorando la infraestructura también para que podamos dar mejor servicio. Y he hecho el compromiso de basificar a los trabajadores de la salud poco a poco, pero vamos a cumplir, se van a basificar todos los trabajadores del sector salud, más de 80 mil en el sexenio o en el tiempo que yo dure, antes de terminar van a quedar basificados. Entonces, estamos trabajando en esto, se están haciendo cambios para resolver el problema de los medicamentos. En el caso de las vacunas, lo mismo. Esto tiene que ver con otro tipo de asuntos, una falta de vacunas, de ciertas vacunas a nivel mundial y se han comprado ya estas vacunas, a partir de noviembre empiezan a llegar las vacunas que faltan. El doctor Alcocer les explica, para que tengamos toda la información, le pido a Jesús que les informe. Yo creo que sí sabe mucho. El doctor Alcocer es una eminencia, no es para presumir, pero es investigador del Instituto de Nutrición, Premio Nacional de Ciencias. Y los subsecretarios de primera son expertos y, sobre todo, gente sensible, gente honesta. Entonces, me están ayudando mucho. Lo que pasa es que era lo mismo, o sea, se robaban hasta el dinero de las medicinas y era una red y es algo delicado, pero ni modo que nos echáramos para atrás. Cuando hablo de cero corrupción es cero corrupción, cero impunidad. Si me preguntan qué es lo que quiere dejar como legado, un cambio de mentalidad donde sea corrupción. Porque el peor de los males es que se robe y ni siquiera se pierda respetabilidad, eso es lo peor que había, que hasta se les aplaudía, se les decía a los hijos, no en todos los casos, desde luego, pero era como un modelo. Estudia para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar y afortunadamente lo podemos hacer porque hay mucha reserva, una gran reserva de valores en nuestro pueblo, nuestro pueblo es honesto, nuestro pueblo tiene una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales, por eso vamos a lograr este propósito de que exista un verdadero cambio, una transformación. Espero que la Cámara de Diputados apruebe, ya se aprobó en comisiones, falta en el Pleno, con todo respeto, o sea, no es presionarlos, ellos son libres, son autónomos, pero ya necesitamos la ley de austeridad republicana. Y un llamado de atención también a los que dicen, si me piden que yo no trabaje 10 años después de que dejo el cargo en una empresa privada, pues no voy a poder seguir en el servicio público. Yo les diría que lo piensen bien, porque nunca van a tener una oportunidad de servir al prójimo, de servir a los demás como ahora, no se les va a volver a presentar una oportunidad así. Pueden ganar más, pero no van a tener la dicha, la satisfacción de estar sirviendo en una transformación, en un cambio, en beneficio del pueblo, en beneficio de México. Eso no tiene precio. Entonces, ¿qué somos si no tenemos sentimientos, si no tenemos ideales? Pues ustedes. ¿Por qué se dedican al periodismo? Porque les gusta, porque es su pasión. Si no, ahí estarían viendo a ver en qué empresa privada o cómo pongo un negocio y me va mejor y no tengo que estarme levantando a las cinco de la mañana, o sea, a las cuatro, pero ¿por qué lo hacen? Ah, porque están muy satisfechos, a gusto, con esta noble profesión, con este noble oficio. Ya me voy. Nos vemos mañana en Puebla, vamos a Puebla. Ya es mucho ya, es mucho. Eso también me lo dicen, dicen, no tarde tanto porque el lunes… Ah, pues hay que acatarla. Usted la recibe bien. Sí, pues todo lo que resuelvan los organismos, las instancias del Poder Judicial. O sea, ¿cuáles es la, no digo consigna, sino la premisa fundamental en este gobierno? No, yo he tenido la素ENTE. Pues todo lo que me comprometo la ley, que es el gobierno de México y sera el aprobado ¿Él está el gobierno de México? No, tío, no. Y, a ver, ya tengo no, ya la opinión de México. No, 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 no. No, no, no sé qué estoy en el gobierno, no, pero no. No, y después lo que me denoran, no, pero no me lo toquemos, no, para viajar. No es una farsa, no es una simulación, ¿qué decían antes? La ley es la ley, ¿se acuerdan?, y no me va a temblar la mano y todo el rigor, todo el peso de la ley, y los políticos más inteligentes, que desde luego los hubo del antiguo régimen, invocaban la razón de Estado para el uso de la fuerza. Pues ahora nosotros decimos al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie y tenemos que ajustarnos a eso. Pero estableció el Estado de derecho con esa sentencia. Es su decisión del Poder Judicial y hay que respetarla. No sé yo si ya esta sea la última instancia, pero si lo es, se acata, se acata. ¿Saben de dónde viene todo esto de… haciendo historia, de respetar la ley, la Constitución, en la forma para violarla en el fondo desde la época colonial? Se decía en aquel entonces, había una instrucción, incluso de las ordenanzas que mandaban desde España y era muy común escuchar, se acata, pero no se cumple. Y eso quedó como mala práctica, mala costumbre. Ahora no, 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 ya hay una resolución, se tiene que cumplir y división y equilibrio de poderes. Y ya el Ejecutivo no es el poder de los poderes. Y no hay amiguismo, no hay influyentismo, no hay nepotismo, ninguna de esas lacras de la política. Y cero corrupción, cero impunidad, impunidad, aunque se trate de familiares, los datos que sean. Pero no se acepta la impunidad, trátese de quien se trate. Lo dije el día de mi toma de posición, nada más me hago cargo de Jesús Ernesto, y eso porque es menor de edad. Ya cuando cumpla 18 años, bueno, ya para entonces yo no voy a estar en la función pública. Sí, está Horacio Duarte ahora mismo con Jesús, recoge tu planteamiento y él explica qué se está haciendo, porque a él le corresponde atender en toda la frontera y tener albergues y darle buena atención a los migrantes. No, no, la información que tengo es que no, tampoco. Entonces, ¿por qué se ve que los migrantes están sufrido a más control sanitario, están en situación de cambio práctico? Hay que verlo, porque la instrucción es que no faltan los albergues. Tú puedes tener hoy mismo el informe de cuántos albergues hay, en dónde están los albergues y si hay o no albergues en Matamoros y en qué situación están los migrantes. Pero en mi seguridad también parece que se aplica por mandato. El Código Militar faculta al secretario de la Defensa como quien… bueno, la entidad que determina el juicio y no precisamente por la ley, sino por mandato. Eso lo digo porque ellos son los que procuran, los que persiguen y los que procuran administran la justicia. Ellos acusan, ellos detienen y ellos son los que sentencian. Hasta el momento yo le hice un reporte el día 29 de agosto acerca de un caso de gente que está en Villaldama, en la cárcel de Villaldama, el teniente Iván Cabrera Reyes, y el día 5 de septiembre los golpearon. Tengo un documento que le voy a dejar en donde ellos firman por su propia mano 200 presos de Villaldama que fueron golpeados. Parece que fue derivado de la denuncia que aquí se presentó. Entonces, es necesario, señor presidente, la reforma al Código Militar, en el cual se faculta a que la justicia militar los acusa, los detiene y los juzga. En la justicia militar ahí así se está llevando a cabo, o sea, se aplica la justicia por mandato, por orden, no por justicia. Es un asunto muy importante. El día lunes se va a llevar a cabo una rueda de prensa para dar a conocer varios casos en donde se ha cometido muchísima injusticia, dieron positivo en la prueba del protocolo de Estocolmo, quiere decir que fueron torturados para declararse culpables. Entonces, el ejército, el régimen ha cambiado, pero el sistema no, sigue siendo el mismo. Hay muchos de justicia militar que siguen siendo los mismos, acostumbrados a que así por mandato, por consigna y se termina la vida de una persona que muchas veces es inocente o que por el cumplimiento de su deber se le incrimina. Entonces, es una situación en aras precisamente de la reconciliación nacional, en aras de la pacificación. A un día después de que celebramos el 2 de octubre también los militares han sido abusados por el mismo aparato de justicia militar, eso es uno de los casos importantes. Se atiende con Jesús. Pero yo quiero decir algo sobre esto. Nosotros además de que recomendamos que no se violen derechos humanos, hemos encontrado en la Secretaría de la Defensa una actitud de responsabilidad y de honestidad, es decir, actúan profesionalmente y ya no hay tortura en México, yo eso se los puedo garantizar, no hay tortura, no tenemos una sola recomendación de derechos humanos en el tiempo que llevamos por violación de derechos humanos. Y le tengo toda la confianza al general secretario y esto implica que no lo creo capaz de cometer una injusticia. Entonces, es cosa de verlo para que se aclare y tampoco se atrevería a nadie a que si aquí se hace una denuncia se dé una represalia, no lo toleraríamos. Entonces, por eso me importa que se investigue. Muchísimas gracias. Acerca de Escuintila, Chiapas, señor presidente, el 5 de agosto el pueblo tomó las calles, tomó la carretera veredal porque necesitaban que los escucharan, no los escucharon, fueron golpeados, gaseados, los ancianos, a señoras embarazadas los golpearon, yo ya los entrevisté. Tenían mucho miedo, ese mismo día los dispersaron de la principal plaza en donde llegaron para el diálogo, no hubo ningún diálogo, pero sí llegaron unos encapuchados y quemaron la presidencia. Está destruida totalmente la presidencia, está desierta. La ley de Chiapas dice que a los 21 días que no hay ayuntamiento administrando se debe de declarar ya vacío de poder, se tiene que declarar por medio del Congreso estatal un consejo ciudadano, no lo han hecho, no han atendido al pueblo. Yo le voy a entregar unos documentos del pueblo de Escuintla que tienen miedo y dicen por qué no nos están resolviendo. El pueblo no quiere a ese presidente municipal, se llama Daniel Javalois Velázquez y Eber Daniel Velázquez, y dicen que quieren que por favor se les atienda, porque no hay administración ahorita, no hay administración pública, está quemada la presidencia, casos de nepotismo. Lo mismo también en Tapachula. Le voy a dejar, presentamos ante la Auditoría Superior del Estado un expediente muy completo de la red de nepotismo que hay en Tapachula con pruebas, lo presentamos ante la auditoría y también de las obras que están infladas, que dicen que por tres millones de pesos se hicieron cinco calles muy pequeñas y mal hechas y entre otras cosas. Esos documentos, señor presidente, se los voy a dejar con Jesús, porque el pueblo quiere la Cuarta Transformación, pero muchos de esos pseudo políticos no están entendiendo de qué se trata. Bueno, entréganos la información, mire, aquí hay total, completa apertura, todo mundo puede venir y manifestarse. Desde luego que lo mejor es que sean ustedes periodistas para que podamos responder a todas las inquietudes. También que tengamos en cuenta, ustedes desde luego que lo saben, pero que lo sepa todo mundo, de que hay, como en toda democracia, discrepancias, hay confrontación política, hay diferencias de candidatos, precandidatos, enfrentamientos de dirigentes con otros dirigentes, hay una sociedad política plural, viva, actuante, democrática. Entonces, que no nos metamos también en esas cosas, porque si no, no vamos a poder atenderlo por todo. Cuando hay, por ejemplo, elecciones, en este caso de que van a haber elecciones en Morena, es muy claro que se trata de un asunto que tienen que resolver militantes, dirigentes de Morena, que no debe haber injerencia del gobierno. Nosotros enfrentamos durante muchos años la injerencia perversa del gobierno en asuntos internos de los partidos y injerencia del gobierno en las elecciones. Eso debe descartarse por completo. Aquí aprovecho para decir que el servidor público que intervenga en los procesos internos de los partidos y en particular en el proceso de renovación de la dirección en Morena va a ser despedido del gobierno. Y no sólo eso, voy a pedir con todo respeto a la Procuraduría Electoral de la Fiscalía General que intervenga para que sea juzgado el servidor público que participe en favor de Consejeros Internos 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 Itólo. No sólo que haya gustado el mismo respeto a laelfación del grupo que se requiere a más la violencia, por lo que dice que el mejor del nuestro país en la libertad. Pero la función del gobierno es otra, completamente distinta, partido, como su nombre lo indica, es una parte, gobierno es la representación de todo el pueblo. No va a ser suficiente con este exhorto que estoy haciendo, voy a enviar una carta a todos los servidores públicos del gobierno federal expresando lo mismo, porque no queremos vernos involucrados. Además, sería algo nefasto. Nosotros que hemos luchado durante tantos años y padecimos de tantos fraudes y de tanta injerencia del gobierno en asuntos internos de nuestros movimientos, de nuestras organizaciones políticas, que repitiéramos esas mismas conductas. Entonces, ya no hay partido de Estado, eso ya se terminó. Ya lo que se constituyó en 1929, ese partido que se fue transformando en cuatro fases, primero PNR, luego PRM, luego PRI y luego a partir del 88 en otra cosa, eso ya no debe de existir, nosotros no aspiramos a eso, nada de partido de Estado y no es de izquierda el que hace trampa, no es de izquierda el oportunista, no es de izquierda el corrupto, no es de izquierda el acomodaticio, el trepador el trepador, no es de izquierda el que no pone por delante los ideales y los principios, que quede también esto muy claro. Y regresando, atendemos todo, pero si nos ocupamos de los proyectos internos que existen en todo el país y además son consustancial a la democracia, no hay que descalificarlos, pero no podríamos dejarlo. Y no lo hacemos nosotros. Hay cuestiones que corresponden a autoridades estatales, autoridades municipales y actos indebidos. Por ejemplo, si hay que remover una autoridad municipal, pues existe un procedimiento, los Los estados son libres, son soberanos, existen los congresos locales, hay instancias para eso, acudir a esas instancias. Ahora, si lo que se busca es la denuncia, porque aquí nos ven muchos, está permitido, pero no abusemos de eso, porque si no, no vamos a poder mantener la misma atención de la gente, porque la gente merece también mucho respeto los que nos están viendo. Ya me voy, ahora sí, nos vemos mañana. Gracias.